Muy bien. Bueno, como veis, tenemos un programa que lo he dividido en siete partes. Tenemos una horita de presentación y media hora de conversación. De todas maneras, si queréis interrumpirme, le dais en alto. Como no tenemos moderador, le dais en alto al micrófono, pedís la palabra y me interrumpís cuando queráis. Un momento. Bueno, esto no veo que funcione. Buenos días, Fernando. Soy Álvaro. He tenido problemas técnicos y estamos ya por aquí. Yo también los he tenido, con lo cual ya estamos todos. Bien, bueno, primero que nada, contaros brevemente de que esta sesión empieza hablando de quién soy yo y de por qué estoy aquí. Mi nombre es Fernando Sáenz Marrero. He sido invitado por la organización para compartir con vosotros este rato. Y en este momento mi condición es la de jubilado activo. O sea que soy una persona que durante 43 años creé mi empresa. La cerré hace dos después de compartir con mis socios un largo periodo de dirigir una empresa de consultoría. Y en los últimos 10 años, cuando ya entramos en transición en la crisis del 2008-2012, empecé a trabajar con este tipo de herramientas a partir de que escribimos, dirigidos por Tim Clark y después de haber trabajado con Alexander Osterwalder en el libro Generación de Modelos de Negocio, pues con estos profesionales de 43 países, pues yo estaba ahí y sencillamente empecé a practicar esta herramienta más pensada para el desarrollo de carrera profesional, no solo para emprendedores. Está claro que emprender es una opción, entre otras, cambiar de trabajo, trabajar por tu cuenta, trabajar en la empresa familiar. Es decir, hay muchas opciones abiertas, pero en este tiempo que nos ha tocado vivir y preguntado por qué estamos aquí y por qué estamos así, es obvio que desde el 2008-2012 que entramos en la gran recesión y después hemos tenido el COVID, el volcán, en fin, todos los desastres habidos y por haber, el mundo del trabajo ya no es el que era, las carreras lineales y para toda la vida han desaparecido, las empresas seguras no existen, la duración de las empresas cada vez menor y también lo que esperamos del trabajo cada vez también es más. Entonces, el trabajar con sentido, el trabajar con propósito, el trabajar con una, digamos, voluntad de aportar valor, ha subido a un nivel mayor que nunca, pero en todo caso hay que también sobrevivir y salir adelante. Cuando apoyamos a emprendedores, y yo lo he estado haciendo durante muchos años y sigo haciéndolo, de hecho sigo activo como consejero de empresas y en varios proyectos de mi portafolio, yo también he tenido que reinventarme varias veces y en mi última versión, que es la de actual, la de ser un jubilado con más tareas y trabajo que casi cuando trabajaba, pero organizadas de otra manera, el utilizar este tipo de herramientas, con las que vamos a ver hoy, nos, digamos, no es que nos simplifique la vida o nos la resuelva, pero en sí nos da un marco de trabajo, un espacio de intervención, que como veremos a lo largo de la sesión y si algunos ya lo conocen y después haré algunas reflexiones finales de cómo me ha servido a mí, en los distintos sectores y contextos y personas con las que he trabajado, pues admite un enorme grado de adaptabilidad, de flexibilidad y de enfoque a hacer las cosas de otra manera, o dicho de otra manera, a tener más impacto en nuestra intervención de apoyo a los emprendedores y en conseguir que tengan mejores resultados, ¿no? ¿Por qué estamos así? Es porque efectivamente, pues, digamos, lo que domina en este momento en el mundo del trabajo es entre el enfado, la desesperación, la desafección, el burnout o la búsqueda de opciones de cómo manejar una complejidad que en cualquier caso ha venido para quedarse, es decir, estamos en momentos donde la incertidumbre no ha hecho más que aumentar y lo provisional, lo transitorio, la búsqueda continua de nuevos horizontes, nuevas opciones, ya no es patrimonio solo de alguien que tiene un sentido de la aventura o de la iniciativa o del emprendimiento, sino, digamos, de cualquier persona que sabe que su puesto de trabajo caduca en breve, que la formación y el aprendizaje continuo es la nueva normalidad y que más allá de la inteligencia artificial y el miedo que nos pueda dar de ser sustituidos total o parcialmente, el mundo del trabajo, como lo llamábamos antes, ahora es otros mundos, de otras maneras, están en este y cada vez son más asimétricos y más complejos de ayudar a gestionar. Por lo tanto, para personas como vosotros, técnicos de apoyo al emprendimiento, digamos, supongo que es bastante normal ver que hay gente que toma la iniciativa de emprender sin tener el bagaje o sin tener, digamos, los elementos necesarios para poner en marcha estas aventuras autofinanciadas que son al final minoritariamente cuajan en empresas sostenibles, pero que en muchos casos dan, digamos, espacios de exploración o de descubrimiento de opciones a encontrar otras opciones laborales basadas en nuestras ventajas competitivas y gestionar esta carrera profesional que antes era lineal y más o menos conocible o planificable a un entorno mucho más de manejar la agilidad y las formas innovadoras de encontrar opciones que nos satisfagan en nuestro quehacer de dar sentido a nuestro trabajo y al mismo tiempo o fundamentalmente nos den un soporte económico de retorno por el esfuerzo realizado. Bueno, vamos a hablar del pensamiento de modelo de negocio y su aplicación a las formas de gestión personal emprendedora. Supongo que muchos de ustedes, y voy a ir bastante rápido aquí, conocerán el lienzo de Osterwalder o el modelo de negocio de Osterwalder, como algunos lo llaman, esta forma de, en una sola página, visualizar y describir una empresa. Yo tuve la oportunidad, aparte fue porque lo exploré y conocí a Alexander cuando todavía era un estudiante de tesis doctoral y ya nos reunimos en Suiza y luego en Holanda y participé también en la producción de este berseller mundial y con lo cual, pues, para mí hoy ver cualquier negocio solo lo puedo ver desde la óptica del lienzo de los nueve bloques y es una forma habitual de trabajo. Es verdad que se ha divulgado mucho, es una gran herramienta, pero también como muchas de estas herramientas ha sido banalizada y se explica así un poco como otro DAFO o otro, digamos, esquema arbitrario o estático. La forma que lo vamos a ver aquí va a ser muy rápida porque lo queremos ver cómo esto se adaptó posteriormente por el equipo de Tinclar en Business Model U y lo que construimos juntos y nuestra contribución al mismo a llevarlo esto a nosotros como personas. Somos algo más que un modelo de negocio, pero también somos un modelo de negocio. También somos un sistema complejo, una, digamos, cartera de recursos que busca aportar valor a alguien y encontrar un retorno por ello. Eso puede ser un empleo por cuenta ajena, un encuentro por cuenta propio, en un emprendimiento de una sola persona, de un grupo de tres profesionales que trabajan juntos en red o de una empresa o de una proto empresa, una startup con voluntad de alto crecimiento y de romper el mercado y consolidarse bastante improbablemente como una empresa duradera más allá de cinco o diez años, ¿no? Sin pasar de un modo emprendedor o de empresarialidad. Con el mapa del lienzo de modelo de negocio, lo que conseguimos era pasar de un esquema como teníamos antes, muy rígido. Disculpa, Fernando, no sé si estás pasando la presentación, pero nosotros seguimos en la primera slide. Oh, carajo, pues yo estoy pasando la presentación. No sé por qué estás en la primera slide. La verdad que déjame ver, porque yo estoy compartiendo y estoy viendo. Ahora sí que hemos visto cambiar las slides, pero hasta ahora estábamos en la primera. Ay, carajo, pues gracias por advertirme, pero yo estaba viéndolo como modo presentación en pantalla completa. Qué raro, si yo lo paso en pantalla completa, ¿no lo veis correr? Por lo más. ¿No veis que se mueve? Ah, pues no, es verdad, que se queda fijo arriba en pequeño. Pues curiosísimo, ¿eh? Entonces no sé qué diablos ha pasado. Bueno, la podemos ver así también, ¿os parece? Sí, perfecto. Ah, pues gracias por corregirme. Voy a ir muy rápido atrás para que vayáis las slides. Las que, bueno, lo vais a tener al final, ¿no? Esta era la gracieta de que aparezco ahí con los otros profesionales. Aquí el laberinto en el que estamos inmersos y el punto de partida. Aquí, digamos, la idea de provisionalidad o de transitoriedad. Aquí la idea de la complejidad del mundo buca en el que estamos metidos. Y aquí la descripción de, bueno, de que entendemos por emprendimiento de nosotros como startup, ¿no? Vale, ¿ahí vamos bien entonces? Sí, estupendo. Gracias por corregirme y qué pena no haberme lo parado antes, porque si no yo cojo la velocidad de crucero y me pierdo por el horizonte y ustedes se quedan en la página uno. Vale. Cortadme cuando queráis, por favor, ¿eh? Así vamos más. Como somos un grupo reducido, estamos como en casa, ¿no? Bien, entonces decía que muchos conoceréis esta idea del modelo de negocio y que básicamente lo que hace es describir de manera coherente y de forma lógica, bueno, pues como una empresa o como una organización es capaz de ganar dinero o de generar más recursos que los que consume, dicho en forma energética, a través de crear, distribuir y retener valor. Es decir, ¿cómo lo crea? Pues haciendo una oferta que otros adquieren. ¿Cómo lo distribuye? Compartiéndolo con sus agentes internos y externos. ¿Cómo lo retiene? Pues reteniendo algo como beneficio, como cash flow o como capital, digamos, retenido para mantener su flujo de inversión y de capacidad de crecimiento. Es decir, la idea es básicamente que frente al paradigma convencional que una empresa es una máquina estrictamente económica destinada a ganar dinero o a generar beneficios, hay otro que me gusta más que es un sistema sociotécnico complejo destinado a durar y que empieza como una aventura autofinanciada que por supuesto tiene un sentido fundamentalmente económico porque tiene que remunerar a los distintos componentes pero que al final tiene que repartirlo de forma que lo haga duradero y tenga que generar un cash flow como para generar su suficiente proyecto de inversión y sostenibilidad. Bien, el lienzo o el canvas, como algunos lo llaman, es una herramienta o un sistema de trabajo que nos permite compartirlo, tener conversaciones inteligentes, ser muy visual, genera alternativas, genera opciones posibles, es decir, no consiste en hacerlo una vez y ponerlo en un cuaderno y sobre todo es interactivo cuando trabajamos con un emprendedor o con un equipo de emprendedores para explorar antes de que se enamoren de su idea, la lanza en el mercado y como es normal fracasen, reflexionen también en qué aportan ellos al proyecto, cuál es su rol, cuál es su papel, cómo van a trabajar en la fase de proyectar su idea, su voluntad, su pasión y hacerlo en un contexto donde lo vean como una de las opciones, es decir, normalmente también muchos de los emprendedores y sabemos que empiezan con una financiación de familiares, amigos y locos, las tres Fs de Fulls, Familia and Friends y lo comparte con otra actividad, porque al principio no puedes vivir digamos de lo que generas como tal, normalmente es algo que tienes una empresa familiar o un patrimonio consolidado que te permita pasar el valle de la muerte sin morir en el intento porque los clientes no te pagan por lo que aportas. Entonces, cuando nos planteamos el lienzo, básicamente es un esquema de nueve bloques en que se definen y se explicitan básicamente cuatro, se responde a cuatro preguntas o se toman cuatro decisiones. La primera es a quién vamos a atender, a quién le vamos a prestar servicio, a quién vamos a ayudar y es escoger un segmento de clientes, un tipo de clientes que tiene un problema o se presenta una oportunidad no satisfecha y la podemos resolver. Y a eso le llamamos ofertar una propuesta de valor. Una propuesta de valor es como veis, como un paquetito que su forma física puede ser productos, puede ser servicios, puede ser contenidos, puede ser experiencias, pero básicamente resolverle una tarea que alguien nos encarga y ayudamos a hacerlo con nuestras actividades y recursos, que sería la parte que veremos después. O sea, hay un encaje, lo que llamamos, estos son los cimientos de cualquier negocio, ser útil a alguien aportándole valor y teniendo retorno por ello. Hay una forma fundamental de ver esta parte que es, bueno, si no establecemos cómo nos conocen, cómo prestamos el servicio, cómo lo entregamos o somos capaces de establecer ese vínculo, esa transacción entre lo que sabemos hacer y a alguien le interesa, pues necesitamos canales de comunicación. Hoy estamos en una ciudad multicanal, física, digital, y tiene que ver no solo con la logística de productos, sino también con la transferencia de contenidos o de, digamos, bits para establecer un vínculo interactivo. Y la cuarta dimensión es la de las relaciones con clientes, el customer relation, es decir, cómo establecemos ese vínculo, esa relación que puede ser de uno a uno, de uno a muchos, puede ser muy personal, puede ser muy personal, puede ser muy técnica, puede ser muy sional. En cualquiera de estos bloques en los que nos hacemos preguntas y tomamos decisiones con la persona que está pensando en el modelo de negocio a desarrollar o tiene una idea vaga del mismo, pero no ha pensado en la importancia de ver una forma holística o integrada o completa, es lo que hacemos con el lienzo. Ese vínculo, perdón, es cada uno de los bloques admite infinita solución. Es decir, hay tantos posibles modelos de negocio empresariales y modelos de negocio personales como personas y negocios en el mundo. Es decir, nunca hay, está suficientemente dicho eso y ya se hizo. Siempre se puede hacer una forma distinta y siempre hay una forma de variar uno solo de los componentes y ya varía las relaciones dentro del modelo. Esos cuatro bloques nos deben dar una respuesta de cómo lo monetizamos, cómo generamos los ingresos o cómo generamos el retorno de la transacción a través de distintas fuentes. Aquí ha habido mucha innovación y hay que confundir muchas veces el modelo de negocio y el modelo de ingresos. Antes era, yo te doy, tú me pagas, pero ahora puede ser por suscripción, por publicidad, por tarifa premium y tarifa básica. Hay muchas formas de monetizar y también ahí hay muchas posibilidades de innovar y de generar nuevas opciones. Como esto, esta parte es lo que está, es el mundo del marketing, de la comunicación, la parte visible, lo que ven los clientes, lo que ven el negocio, la punta del iceberg. Pero en la trastienda hay que contar con unos recursos claves que básicamente son de cuatro tipos, financieros, personales, es decir, de conocimiento, de infraestructura y de capital acumulado en términos intelectuales, de patentes o de I más D o de conocimiento. Esos cuatro recursos combinados de distintas formas son los que nos permiten tomar decisiones sobre las actividades claves. Insisto en los recursos claves y actividades claves porque no es cualquiera, al final no es hacer la lista de la compra, de la cuenta de resultados, de todo lo que son recursos activados y activas, sino aquellas que son imprescindibles para aportar valor. Es decir, aquí empezamos a dar mucha importancia a los vínculos, es decir, a cómo establecemos un vínculo entre lo que hacemos, lo que tenemos, lo que hacemos y qué aportamos y a quién se lo aportamos. Así que estamos viendo que tenemos que hacer con muy pocas decisiones, afinar mucho en cómo realmente aportar valor y ser capaz de monetizar por ello. En este concepto de los nueve bloques, tenemos una dimensión que aunque es externa, jurídica y estructuralmente, son los socios estratégicos, la red de partners, lo que llamaríamos el ecosistema, aquellos que vinculados a nosotros, a la empresa, aportan unos recursos adicionales, hacen unas actividades adicionales, en definitiva, enriquecen recursos y actividades para aportar valor a los usuarios finales. Y esto ya define la estructura de costes, estructura de costes fijos, costes variables, costes de economías de escala o de alcance, cualquiera de los elementos, y hacen que al final la prueba de la verdad es que los ingresos sean mayores que los costes. Es decir, que haya, como veis, la base del lienzo esté centrada en que de todas las decisiones tomadas haya un resultado final positivo y que duradero y sostenible, incluso superior que el de la competencia o, digamos, del valor medio del mercado, para que sea una empresa que realmente admite una rentabilidad y valga la pena seguir invirtiendo en ella. Bien, esta sería una forma de describir cualquier negocio, pero desde la tienda de la esquina hasta el modelo más sofisticado de digital 100% y que no tiene, digamos, ninguna infraestructura física más allá de sus activos humanos. Con esto, somos capaces de, en una sola hoja, empezar a jugar, a mover las piezas, a tomar decisiones, que es cuando usamos los POSIT, para, con muy pocas decisiones, explicarlo y empezar a innovar sobre él. Es decir, empezar a cambiar. ¿Qué pasaría si cambiamos esto? Y si esto lo introducimos, esta novedad, ¿qué impacto tiene sobre otros elementos del modelo? Si vemos su coherencia, si tiene, como hemos dicho, un test de los números y un test de la narrativa. Es decir, si la historia tiene sentido. Si cuando estamos hablando cómo se asignan los recursos, tiene una lógica que, digamos, que es comprensible por el usuario, por el cliente, o por los impresores, o por los decisores. Si tiene, en resumen, una parte de adelante que tiene impacto y tiene que existir una parte detrás, una trastienda, que permite su sostenibilidad. Bien, entonces, ¿cómo lo trasladamos esto dos años después? Estamos hablando ya de 2012, que es cuando escribimos Business Model U, a cómo en una sola página describir esto aplicado a reinventar nuestra carrera profesional, o a gestionar de forma innovadora, o ayudar a un equipo de emprendedores antes de embarcarse en el modelo de negocio empresarial, separarlo de su modelo de negocio personal. Mi propia experiencia, yo he creado bastantes empresas y la mayor parte han fracasado, ¿no? Y solo alguna, como esta que duró 43 años, y alguna en la que todavía participo minoritariamente, no como activo, se han sostenido porque efectivamente al final hubo un grupo de personas que construyeron un propósito compartido, lo demostraron que era útil en el mercado, y fueron capaces también de separar su persona de la empresa. Dicho de otra manera, yo no soy lo que pone en mi tarjeta, yo no soy mi empresa, yo no soy la marca del producto, yo soy yo. Entonces, como a lo largo de la vida esto puede coincidir o irse separando, es muy importante porque en el periodo de enamoramiento de la emprendedora hay una fusión total entre mi persona y mi aplicación o mi proyecto, ¿no? Y eso, bueno, es lógico porque es una pasión perecedera, pero tiene que sostenerse en el tiempo, eso lo hace de que hay momentos donde ambas historias deben separarse o manejar planos distintos. ¿Esto qué significa? Pues que el lienzo de modelo de negocio personal es una capa que dentro de la empresa se conecta con la de los equipos o con los departamentos y se conecta con el lienzo de la empresa. Dicho de otra manera, cuando ya eres el CEO de una empresa, ya no eres el techie que la fundó, ya tu función no es solo trabajar en la parte tecnológica o de infraestructura digital, sino también es llevar a personas, también es actuar con socios que invierten dinero, también es negociar con proveedores y trabajar con los clientes fundamentales. Es decir, empieza a adquirir una serie de necesidades de que cómo aportas tu valor a tu empresa y a través de ella a tus clientes de forma diferida el modelo compartido. Y eso requiere un ejercicio de plasticidad, de separarnos del hijo que hemos creado, dicho de otra manera, ¿no? El hijo tiene vida propia, la empresa, y tú tienes que aportar valor a tu hijo o a tu equipo o a tu proyecto, pero de forma separada, porque tus intereses son y tus recursos y tus capacidades son un componente de la misma, pero no son el todo, ¿no? Ya sabes que muchas de las empresas empiezan a tener problemas con los egos de las personas o con las bifurcaciones que la vida nos plantea y que luego se reflejan en malestar en la empresa, en mal clima, en conflictos, en tensiones, en rupturas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos que diferencian este mismo esquema llevado al ámbito personal? Bueno, pues son unos cuantos, ¿no? Ya hemos dicho que primero estamos viendo solo una parcela de nuestra vida. Yo soy, ahora mismo lo he dicho, yo soy muchas personas. Entonces, soy, fui ingeniero y economista y nunca dejaré de serlo porque está en mi título y es lo que pone, pero yo no soy lo que pone en mi título. Ni tampoco soy lo que dice el Instituto de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad, un jubilado activo. Yo tengo una cartera de proyectos, en algunos soy consejero independiente, en otros soy un socio que va por de vez en cuando por la empresa, en otros soy, como estoy ahora, pues un formador o un ponente y en otros soy el abuelo de mi nieta o la persona que cuida mi huerto, ¿no? Todas esas cosas las combino en mi lienzo personal, de la cual la parte en la que yo monetizo, o la que genera ingresos, es una parte más o menos importante, pero como todas cuestiones que propenden a la prosperidad y a la belleza, busca equilibrio, busca elementos de sostenibilidad porque la vida es algo más que trabajar, ganar dinero o incluso sobrevivir. Es decir, esperamos otras cosas. Incluso en el trabajo depositamos elementos de satisfacción y de retorno importantes, muy importantes, sobre todo para los que tenemos un interés profesional y nos gusta lo que hacemos. Tenemos la suerte de haber encontrado algo que durante toda la vida y ahora nos sigue gustando y no perdemos el tiempo haciéndolo, si no lo ganamos porque contribuimos a resultados de otros, pero al mismo tiempo tenemos un retorno que no solo es dinero. ¿Cómo le damos la vuelta al lienzo de monedos, de negocio estricto, de empresa, al lienzo de monedos de negocio personal? Bueno, primero que nada, como veréis, veremos luego alguna derivada del mismo, porque presente el año pasado Tim Clark editó una última versión junto a que Bruce Hassen, entre los americanos de Oregón, una edición nueva que todavía no ha sido traducido al español y bueno, yo pertenezco a la comunidad, tengo los materiales que ellos usan y tal y bueno, hay algunos cambios y un enriquecimiento, han pasado 10 años, pero lo sustancial sigue siendo lo mismo. Y es que en el mismo modelo de negocio empresarial empezamos, como os acordáis, con el encaje entre la propuesta de valor y el cliente, es decir, establecemos el qué para quién, es decir, qué oferto para quién o quién necesita de mi ayuda para yo ayudarle. En el ámbito personal empezamos por los recursos claves, empezamos por quién somos y qué tenemos, quién eres y quién tienes, lo que estamos en el punto uno, es decir, empieza por la parte interior, por la parte de lo que nos nace en nuestro interior para poner la energía, la voluntad, el talento, los conocimientos, las habilidades, lo que queráis llamar y llevarlo a un terreno donde puedas apretar ese valor. Entonces, en los recursos claves es la primera decisión, ¿no? El primer conjunto de preguntas y respuestas, ¿no? Eso va a lo que haces, lo traduce con lo que tengo y soy, ¿qué hago? ¿Y qué hago para quién? ¿Y cómo lo ayudo? Como veis, un, dos, tres, cuatro. Ese es el círculo virtuoso. Si encajamos esas cuatro cosas que nunca las conseguiremos encajar bien, esto es muy importante, siempre estamos en un work in progress, en un proceso de provisionalidad, de toma de decisiones o de ajuste fino o de prueba y error, vamos viendo cómo todo lo demás se va engarzando con esto, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo interactúas? ¿Quién te ayuda? Y la parte final de que te cuesta tiempo, energía, de estrés, no solo en términos de coste económico, sino de gasto personal o de esfuerzo personal o de energía y los ingresos y beneficios que serían básicamente la parte económica, pero también toda la parte intangible, la satisfacción, la contribución, el sentido de pertenencia, el impacto social, el impacto en el mundo, la reputación, todos aquellos elementos que están asociados al por qué hacemos lo que hacemos ayudando a alguien, no solo por un retorno económico. Entonces, aquí tenemos los nueve bloques, digamos, donde son los mismos, pero le hemos dado una vuelta en el que el centro somos nosotros, porque somos nosotros los que, digamos, ponemos en marcha este motor como emprendedores o como personas que están en transición hacia nuevos proyectos profesionales. Como visto desde el punto de vista de técnicos de emprendimiento, esto, lo primero, y hablaremos de eso después, sobre todo en la medida final, la utilidad que tiene es que permite, primero, tener un lenguaje compartido con la persona a la que estamos ayudando, es decir, el emprendedor al que nos intenta contar su, mostrar un plan de negocio o unas ideas sueltas y tenemos que organizarlas o ayudar a que las organice pensando de forma integral, es decir, cómo el tomar decisiones en un ámbito, las toma en otro. Pero luego, cuando empezamos a hablar con él, nos damos cuenta que hay muchos aspectos de su personalidad, de su trayectoria, de sus conocimientos, de sus habilidades, de lo que él quiere y puede o debe, o a lo mejor sí o a lo mejor no, llevarlo a reflexión más profunda, además de autoconocimiento, o de separar lo que son realidades, hechos, digamos, evidencia de lo que son sueños, deseos o posibilidades. Porque muchas veces lo normal es que comprendedores empecemos a enredarnos entre lo que es y lo que podría o debería ser. Y el bajar esto a dos planos distintos y tenerlos conectados pero separados es fundamental para que la conversación tenga sentido y no estemos construyendo un castillo en el aire cuyos pies son de barro o no han sido suficientemente, digamos, fortalecidos con los recursos claves. Entonces, visto el punto de vista de, esto tiene dos lógicas, ¿no? La primera es aplicarnos nosotros como profesionales, lo que yo siempre sigo haciendo. Y la segunda es el cómo ayudo en la conversación a otra persona que está planteando proyectos de emprendimiento a que reflexione también cómo va él a aportar valor con otros socios o partners o amigos a poner en marcha ese modelo de negocio o ese proyecto empresarial. Que al principio es él, probablemente solo, una idea y una voluntad de ponerla en marcha. Pero tiene que ver con que él realmente pueda aportar o necesita a otros que aporten. Al final yo soy absolutamente creyente y partidario de que la creación de empresas es más pronto que tarde un juego de equipo. Y un juego de equipo donde tiene que tener un elemento de diversidad e innovación sustantivo para que efectivamente se sostengan el tiempo, ¿no? Si no es bueno, pues un intento de negocio personal, pero normalmente tiene las patas cortas para recorrer los largos y complejos caminos de los mercados y las empresas de hoy en día, ¿no? Y detrás de cada proyecto empresarial potente, uno puede ser una persona que es la cúspida y la visible, pero hay un equipo que ha sido capaz de trabajar juntos y de compartir un propósito en un modelo de negocio en el que todos aportan algo más que su tiempo y sus conocimientos, ¿no? Le entregan parte de su energía y de su voluntad y su pasión. Bien, vamos allá a describir ahora esos nueve bloques y ahí sí me voy a entretener un poquito más para que veamos que es bastante distinto al del modelo de negocio empresarial, ¿no? Primero, empezamos por los recursos, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando con esta persona, decir, oye, realmente tú que aportas al negocio, cuáles son tus recursos personales, ¿no? Y ahí hay tres dimensiones. Los intereses, lo que realmente te interesa, tienes, digamos, una capacidad innata o demostrada de que tienes mayor foco y mayor impacto en lo que por curiosidad o por imaginación eres capaz de desarrollar. Entonces, tus habilidades estresas, ¿no? Y tu personalidad, ¿no? Es decir, al final, ¿cuál entorno trabajas? ¿Tienes que trabajar? ¿A ti te gusta trabajar al aire libre? ¿O eres de una persona de despacho? ¿O eres de una persona de otro? ¿Es una persona de cosas? Es decir, todos los elementos que la psicología laboral nos ayuda para entender bien los contextos de trabajo en los que no somos más productivos, ¿no? ¿Y qué tienes? Bueno, ¿qué es lo que realmente puedes aportar al proyecto, no? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué contactos? ¿Qué recursos tangibles, intangibles, activos? Es decir, normalmente lo menos que si tienes dinero, pero a lo mejor se tiene un taller o se tiene una parcela o se tiene un camión. Es decir, hay cosas que son muy tangibles y otras que, bueno, si tienes un título pero no lo has desarrollado o no has tenido experiencia o tengo una red de contactos ganada porque estuve vendiendo inmuebles. Es decir, hay cosas que son transportables o transitables de un modelo de negocio y por lo tanto son a tener en cuenta. Esa es la lista de lo que uno puede aportar. Esos son los recursos que uno puede poner en valor y que son muchas veces clave para el proyecto que estás poniendo en marcha. Es decir, realmente, si no lo tienes, tienes que buscar a alguien que lo aporte. Ya estás pensando qué equipo te va a acompañar en la subida al Everest, ¿no? Que va a ser tu grupo de montaña y los Sherpas que vas a necesitar para subir hasta ahí arriba, ¿no? O sea, que esta es la primera parte, como veis, muy de autoconocimiento, de autodiagnóstico, de reflexión. Al final hablaremos muy brevemente de algunas de las herramientas que están en el libro y las podéis conseguir. El libro está editado en español, en Deusto, y son fáciles de entender. Y vamos a comentar algunas que algunas las conoceréis y otras son, pues, del campo básicamente de la evaluación de competencias y conocimiento de la persona y de una reflexión crítica del valor y, digamos, de la capacidad de convertirla en algo útil para el proyecto. Y a veces son cosas marginales o complementarias. Tenemos después un ejemplo, un caso no teórico, sino de un emprendedor con el que estuve colaborando hace ya, pues, creo que fue en 2015 o así, y que lo radiografié en este modelo de negocio personal para contarlo como un storytelling, como una narrativa de ver los nueve bloques, las decisiones que él fue tomando cuando me lo contó y cuando estábamos viendo cómo darle un impulso. Bien, primera cuestión, recursos claves. Segundo bloque, las actividades. Es lo que haces con lo que tienes, ¿no? Es decir, aquellas rutinas que emergen de una actividad cotidiana en tu entorno de trabajo y emergen y evolucionan con el mismo, ¿no? Son las tareas críticas que haces en tu ocupación. Pues, si eres un contable, pues, haces asientos y manejas informes y manejas actividades relacionadas con la información financiera. Si eres un vendedor, pues, digamos, conociendo tu producto, conociendo a tus clientes y fijas las rutas, estableces citas, negocias, en fin, qué tareas involucran las actividades que haces, ¿no? Es decir, son actividades físicas o mentales que hacen para atender a tus clientes externos e internos. Siempre con la idea de que esto vale para una persona que tiene relación directa con sus clientes o en tu equipo de trabajo o dentro de tu empresa. Yo estoy en el departamento de auditoría y mis clientes internos son la dirección y son los departamentos financieros y son los responsables de área con los que como auditor tengo que establecer los vínculos y las relaciones de los documentos que nos entregamos. O sea, que nos sirve para la dimensión externa e interna o de cliente actual o cliente potencial, básicamente, ¿no? Para ver con quién son actividades que son imprescindibles a hacer para aportar valor, ¿no? Y además no son, digamos, externalizables, no que las hagan otros, ¿no? Es que yo tengo una gestoría que me lleva a la contabilidad, que me lleva a los impuestos y pago la luz y el teléfono. Todo eso son proveedores o eventualmente agentes clave, ¿no? Pero, de luego, son actividades que están fuera del modelo de negocio personal. Las hacen otros. Bien, junto a la primera edición, la de los recursos, entramos ahora y las actividades, que es, digamos, la que emerge de nosotros, es la que conecta con a quién vamos, con quién establecemos esa actividad, esos recursos puestos en valor con los clientes, ¿no? Son aquellos a quienes ayudamos, ¿no? Por eso cada vez es una definición mejor de presentarte en tu trabajo o no definir tus títulos, sino decir, ¿a quién ayuda? Hombre, pues yo ayudo a emprendedores con conocimiento, entre comillas, un ejemplo, ¿no? Con conocimientos tecnológicos a desarrollar su primera versión de prototipo y lanzarla al mercado lo antes posible de una forma ágil para aprender y ser capaz de organizar las primeras rondas de inversión. Esa es mi actividad que define el valor que yo aporto a esas personas para conseguir conectar con inversores, ¿no? Puede ser un ejemplo de a quién ayudas, con qué recursos lo haces y qué actividades desarrollas, ¿no? Aquí también es importante tener que los clientes como los modelos de negocio de empresas serán aquellos que podemos llamar usuarios que pagan, que serán los clientes, o usuarios que no pagan, es decir, que lo pagan otros, ¿no? Cuando yo monto una guardería, los que pagan son los padres, los niños son los, entre comillas, clientes, ¿no? Es decir, no deciden, lo deciden los papás o los abuelos, pero en cualquier caso, digamos, la diferencia entre cliente y usuario o, digamos, plataformas en las que tiene distintos tipos de segmentos de clientes, distintos tipos de usuarios, es típica y conocida, ¿no? Lo importante es definirlos a los clientes en aquellos a los que les resolvemos el problema, ¿no? Que pueden ser de distinto tipo y las segmentaciones o formas de organizarlos son infinitas también. No pensemos siempre en las características sociodemográficas de clientes por edad, por sexo, por rentas, no, no. Pensemos en mis clientes son los amantes del windsurf que navegan siete días a la semana, ¿no? Y esos son mis clientes, ¿no? Fíjate que no hemos dicho otra distinción más que fanáticos del windsurf, ¿no? Es decir, muchas veces es más interesante entender a la tribu de clientes, su lenguaje, sus prácticas, sus pasiones y sus, al revés, sus malos rollos, sus pains que alguien les tiene que resolver, las penas que alguien les tiene que resolver, que definirlos por otras categorías sociodemográficas, ¿no? Es decir, ahí tendríamos clientes externos y, como he dicho, también pueden ser clientes externos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien, bien. Bueno, el valor que aportas a los clientes. Bueno, esta es la parte también, dijimos antes que en el modelo de negocio era muy importante el encaje cliente propuesta de valor. Aquí es donde nos la jugamos, ¿no? En definir el valor que aportamos los clientes. Es decir, cómo ayudamos a otras personas a hacer una tarea relevante, una tarea que les importe, una tarea que delegan en nosotros. Es decir, es lo más importante de reflexionar nuestro trabajo. Y porque el valor no lo definimos nosotros, lo definimos entendiéndolo en el impacto que tiene, y muchas veces es intangible, no comunicado, implícito, pero en el descubrimiento de realmente cuál es el valor aportado, está gran parte de la clave de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Porque estos beneficios y utilidades pueden ser, como el suelo de trabajo, como van ahí, funcionales. Y después, pensemos en la guardería, el bebé está atendido, le dan de comer, le dan de beber, está limpio, y yo puedo irme a trabajar. Eso es muy funcional. Vivencial. Oye, que la experiencia del niño sea más educativa, sea divertida, sea graciosa, tal, y yo al mismo tiempo tenga la seguridad de que el niño está creciendo en un entorno sano y bien cuidado. Y simbólica. Está con niños diversos, está conociendo otros ambientes, es un sitio que tiene, digamos, por la apariencia está limpio, va gente decente, hay toda una serie de elementos que son perceptivos y que son muy importantes en el valor que la oferta aporta. El descubrir esa tarea relevante que nos encargan es tal vez la parte más difícil, porque tendemos a confundir, y esto es clave, lo que hacemos con el valor que aportamos. Es decir, yo puedo estar dando horas de clase y los clientes o los usuarios o los participantes no recibir una gota de conocimiento, porque la producción de valor se produce en la interacción y la decide el que la recibe, el que, digamos, está en un estado de satisfacción o de reconocimiento que ha recibido algo a cambio superior a como empezó. Por lo tanto, quien ofrece valor se limita a intentar entender si realmente está ofreciendo valor, o si realmente ha impactado, ha resuelto el trabajo, ha aprovechado la oportunidad, ha disminuido los pains y ha aumentado los gains del usuario o cliente. Volveremos a algo sobre esto después cuando veamos el ejemplo. A través de los canales, ya pasamos al punto 5, estamos en la parte exterior. Bueno, a través de qué medios nos conocen, cómo van a descubrir que les podemos ayudar, cómo quieren decidir el servicio que van a prestar, cómo van a adquirir y comprar, en fin, como toda la parte de, digamos, de embudo, dicho de otra manera, en términos de marketing, de medios para establecer el vínculo. Y dentro de esta cuestión, separado estaría en las relaciones con los clientes, los vínculos de interacción o de producción del valor sobre la base de esa interacción. Hemos dicho, puede ser muy mecánico, muy emocional, muy de uno en uno, muy de uno a muchos, muy de muchos a muchos, muy transaccional o continuo, o muy de aumentar el número de clientes, o al revés, limitarte un número muy reducido de clientes, es decir, todo esto define el tipo de interacción o de relación con la base de clientes o de uno o varios segmentos a los que te dirían. El siete, vamos a la parte de atrás, tendríamos a los partners o asociados clave, los que nos ayudan de forma singular, podemos decir casi distinta a la de otros oferentes, otros modelos de negocio personal, hacer el trabajo con éxito, aportar valor, disminuir tus costes. Es decir, es nuestra red de apoyo, nuestra red de aumento del talento o del valor ofertado, o de disminución de coste, y de forma, hemos dicho, singular, o no banal, no, digamos, no irrelevante. Bueno, y vamos a la parte final, los costos, son lo que también es muy distinto a una empresa, es decir, aquí es lo que gastamos a realizar nuestro trabajo, básicamente tiempo y energía, que cuando nos gusta lo que hacemos, pues prácticamente no ponemos el cronómetro, lo hacemos con un tiempo que estamos inmersos y en nuestro elemento, y con una energía muy afinada, porque aunque al final nos canse, pero nos canse gozosamente, como el ejercicio físico, los que hacemos medio físico, cuando durmimos por noche y cansado por el día, hemos gastado una energía, la queremos reparar, pero estamos agradecidos de haber tenido la posibilidad de mostrar nuestro esfuerzo físico en pleno rendimiento. Y otros costes también muy duros en el ámbito laboral, señalar el estrés, los malos rollos, dicho de otra manera, la insatisfacción, la sensación de perder el tiempo, de estar en el sitio inadecuado, o estar con gente tóxica, si todos esos costes que hacen que el día de trabajo o el puesto de trabajo o la relación profesional o el proyecto de emprendimiento, pues llega un momento en que dices, sí, esto está muy bien, pero por mucho que me pagues, yo no aguanto más este ambiente que hay aquí dentro y me mando a mudar. Y también puede ser el gasto de dinero de activos que pones en juego, si estás aportando dinero o estás renunciando a un ingreso, los costes de oportunidad, sí, esto está muy bien, pero yo con lo que cobro aquí no llego a fin de mes o no puedo pagar el apartamento, con lo cual me gusta mucho mi startup, pero necesito monetizar y tengo que dar clases por las tardes o tengo que buscar una fuente de ingresos adicionales y ya el balance me está empezando a costar mucho porque encima que aquí no me lo paso bien en el proyecto que tal y como está, me tengo que buscar la vida por otro lado, pues produce la salida del equipo, del proyecto de emprendimiento y bueno, pues son costes ocultos que emergen cuando mergen. Bien, y vamos a los ingresos y compensaciones o beneficios, tendríamos por un lado, aunque está muy discutido y si podemos seguir llamando hard y soft a lo que sabemos que son no solo hard y soft, sino son muchas otras cosas, los más economicistas, dicho de una manera, ingresos, honorarios, pues hasta derechos de propiedad intelectual, lo que queramos llamar como parte económica, parte de beneficio económico y luego parte cada vez más importante del puesto de trabajo y también en la salud organizativa de un proyecto de emprendimiento que son los de mayor reconocimiento, contribución, reputación, sentido, si a mí lo que me gusta es tener formación continua, pues tener la capacidad de seguir aprendiendo, si a mí lo que me gusta es la relación, pues tener la capacidad de seguir conociendo gente brillante y con talentosa, si a mí lo más que me gusta es pues digamos el que se me reconozca y se me digamos gane mi notoriedad y reputación por ello, pues que no me pongan en el cuarto del fondo y de la parte de atrás, es decir, todos aquellos elementos que hacen que contribuyan a que el balance coste-beneficio sea más el beneficio que el coste para la sostenibilidad del negocio, ¿no? Bueno, aquí tendríamos una vez más el lienzo este y ahora si os parece vamos a ver un caso de aplicación del lienzo en un breve ejemplo. ¿Alguna pregunta de lo que he comentado? Es un momento de pararnos un poquito y alguien quiera que retoque o matice algo de lo que he dicho o me haya podido equivocar. Alguien, el que quiera, abre el micrófono y interviene. Para mí me ha quedado bastante claro. Bueno, con el ejemplo práctico yo creo que se verá más claro todavía. Con el ejemplo este que vas a poner. Vale, pues si os parece, si nadie quiere parar en más, ahora cuando a lo mejor lo cuente pues vamos viendo. Bien, el ejemplo, lo pongo el título desde el principio y desvelo casi quién es el asesino, ¿no? Es decir, el caso se llama el topógrafo aeromodelista, ¿no? Lo tengo escrito en un folio, pero como lo viví lo voy a contar como me acuerdo básicamente que funcionaba, ¿no? Bueno, estamos en una de las islas canarias más desérticas de las mismas, con lo cual tampoco tengo por qué decir el nombre ni el sitio ni la persona, pero en esa época donde se sitúa, es decir, ha habido ya la crisis de 2008, 2012, y la profesión del topógrafo pues está muy desmantelada porque prácticamente no hay obra, no hay actividad económica y esta persona, que creo que se llamaba Sergio o algo así, pues había estado trabajando durante más de 15 años como topógrafo en muchos proyectos, en empresas, en actividades relacionadas con la topografía, por lo tanto, su titulación y sus competencias profesionales, su colegio profesional, lo que se debía hacer estaba muy delimitado y era muy estático, ¿no? Viene el desplome constructivo y bueno, y esta persona ha dicho, mira, yo, mis servicios y mi actividad está cayendo en picado y tengo que buscar otro tipo de actividades o de recursos en los que empezar a ganarme la vida, ¿no? Y esto coincide, y son esas cosas de la vida, con que no buscando en revistas de emprendedores o en ocurrencia de un domingo por la tarde, sino centrándose en un hobby que ya tenía hace muchos años porque era un experto en el mundo del aeromodelismo, es decir, de los aviones no tripulados y a escala y sin motor, pues, no existían los drones para entendernos, en esa época todavía, bueno, existirían en potencia, ¿no? Pero lo que hoy tenemos por un drone todavía en ese momento no tenía el volumen de actividad que les conocemos hoy en día, sino había avioncitos que se volaban con o sin motor y luego técnicos que eran capaces de hacerlo de forma controlada. Bueno, pues, ya había este periodo empezado a probar en el mundo del aeromodelismo, había ganado premios, con su hijo tenía unos aviones muy interesantes que habían comprado además en Polonia con técnicos, y estaba en el ecosistema y en la comunidad de gente del aeromodelismo, ¿no? Así, eso le daba una, había tenido sus cursos, había mucha experiencia y no lo conocía. Entonces empezó a probar también en esto de ponerle máquinas fotográficas a los vehículos aéreos, ¿no? Y entonces sí empezó a ver un mundo donde se les demandaba hacer fotografías a infraestructuras, a terrenos, a edificaciones, en un radio limitado con, donde en definitiva era de difícil la accesibilidad, con poco coste y mucha calidad. Pensemos que volar un avión para hacer una fotografiaria de una, de una cartográfica, cuesta muchísimo dinero, costaba muchísimo dinero y por lo tanto este tipo de soluciones de bajo coste empezaban a tener un mayor interés o una mayor importancia, ¿no? Bien, por lo tanto estos eran básicamente sus elementos o sus recursos fundamentales, es decir, lo que ellos, su formación de principios fotógrafos, su red de amigos y colaboradores y su experiencia en el mundo de volar esto, ¿cuál era la actividad que empezó a hacer? Pues esto lo hemos dicho, ¿no? Realizar fotografías aéreas con One en zonas difíciles de accesibilidad y para, digamos, distintos usos o necesidades de tener, digamos, vistas a distancia sobre el plano y que funcionaran bien. ¿Cuáles fueron sus... ¿Cuáles son sus clientes claves que definen ese momento? Bueno, pues empezó a hablar básicamente con operadores públicos y privados, grupos inmobiliarios, personas que tenían terrenos o tenían edificaciones, constructoras, promotores, entidades cartográficas tipo Grafcan en caso de Canarias y entidades públicas de gestión del territorio tipo GESPLAN, o sea, tipo entidades que en definitiva necesitaban mejorar la calidad de la... Y piensen en Canarias o también en la costa africana, ¿no? Si en definitiva el sitio donde había que hacer pruebas de levantamiento de gráficos de este tipo, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron los elementos de la propuesta de valor? ¿Cómo lo defino? Bueno, pues ayudar a resolver problemas territoriales mediante fronteras de bajo costo y buena calidad. ¿Qué tuvo que añadir? Pues tuvo que empezar a desarrollar actividades de investigación y desarrollo porque tenía que incorporar elementos de telecomunicaciones, elementos de calidad en la fotografía y empezar a buscar soluciones integradas a clientes. Es decir, menos pensar en el avión y en la máquina y más en cómo, qué problema tienen estos señores y cómo lo tengo que resolver y hacerlo también buscando otras personas que se incorporan al equipo para empezar a trabajar en este tipo de soluciones, ¿no? Este tipo de proyectos. ¿Cuáles serían los tipos de canales y vínculos? Esto es un tema que trabajamos bastante porque, evidentemente, lo que quería, ya cuando yo lo conocí, ya tenía varios proyectos, es decir, era una empresa de one-man show, es decir, de una persona sola, pero ya tenía varios colegas con los que está empezando a pensar en el modelo de negocio compartido y estaba pensando en cómo ampliarlo, siendo un proyectito de uno en uno, sino tener una cartera de proyectos en marcha, de oferta y en el pipeline donde unos tardan un tiempo en concretarse y otros se hacen sobre la marcha. Entonces, claro, tenía que empezar a trabajar sobre los prescriptores, los que le recomendaran a él, la red de profesionales que trabajaban con él y que eran, a su vez, profesionales de otra actividad, pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, podían ser gente de ingeniería de monte o de mina y en jornadas de eventos, tener visibilidad, empezar a ser conocido más allá de la isla o más allá del grupo de gente que le pedía por contacto inercial, es decir, tener una mayor exposición pública. ¿Qué roles y relaciones? Por cierto, aquí estoy usando el lienzo de modelo personal, última versión, que no está traducido al español todavía, porque está en el libro editado en inglés, todavía no ha sido traducido al español y la única versión que hay de momento es esta que tiene, como veis, algunos pequeños cambios, ¿no? Aparte de relaciones habla de roles y aparte de costes habla de consecuencias, pero vamos, inventariamente, básicamente, aquí. Vamos a las relaciones, bueno, pues, pensar en cómo gestionar la presentación a licitaciones o concurso público, el tema de la reputación, gestionar su presencia, pues eso, aunque aquí no está, pues, en redes sociales, en LinkedIn, en plataformas, digamos, de reconocida solvencia y tener un book de referencias de proyectos éxitos que mostrar, es decir, básicamente, no tener que estar con un, hablando con otro, sino tener una presencia en su página o en su, o en su portafolio de presentación y establecer un vínculo basado en personas que hablarán bien de su proyecto basado en su experiencia, ¿no? Bien, esto a dónde nos lleva, pues, a quién te ayuda, es decir, como decíamos ya, ya hemos tenido quién eres que tienes, qué es lo que haces, a quién le ayudas, cómo te conocen, cómo te relacionas, cuál es tu propuesta de valor demostrada y que conecta y encaja con lo que los clientes quieren, a los clientes les importa un pito tus aviones y tus máquinas de fotos, lo que les interesa aclarar solo a su problema, a tus clientes les importa un pito que vivas en una isla que tiene poca conectividad, lo que importa es que estés en tiempo y hora y la resuelvas con el equipo que traigas de gente que complemente tu actividad, que tienes un ayudante que maneja el tema telecomunicaciones, pues, mejor para ti, pero yo lo quiero que me resuelvan mi problema. Estoy poniendo en clave de que entendamos bien los elementos subyacentes, ¿no? a todo esto que estamos explicando, ¿no? Bueno, ¿y quién nos ayuda? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Partner de Aparatos de Vuelo, gente de Polonia, proveedores tecnológicos, entre el mundo de las telecomunicaciones y de centros de investigación, universidades cartográficas, con los que empezó en ese momento a establecer convenios, vínculos, proyectos de investigación y desarrollo para conseguir mejores soluciones adaptadas a nuevos problemas, y apareció el tema también de los contraincendios, empezaron a aparecer el tema de los drones en primera instancia, es decir, estaba en un, digamos, algo que era marginal y separado, los hobbies y los avioncitos para jugar y la fotografía de alta definición digital y los problemas cartográficos empezó a estructurarse como un espacio, como una temática que permitía y exigía una oferta de valor potente, no solamente, digamos, amateur o ocasional. ¿Cuál sería el balance de estos dos elementos? Bueno, por el lado de los costes, obviamente, esto significa tener capacidad para invertir y para tener financiación para gasto en equipo y en gestión, tiempo para dedicarla a la gestión, no solo volar los equipos o hacer la foto, gasto en I+.D y tiempo y esfuerzo comercial, sobre todo esta parte más relacional de salir del cascarón que es la parte y de montar un equipo más estable, una parte importante para este tránsito de profesional que a tiempo parcial hace fotos con aviones limitados a una oferta ya casi protoempresa, protoempresarial. Y los ingresos vienen por proyectos a la medida y también empezar a hacer ingresos por formación y asesoramiento como experto en gestión territorial, ya lo vimos que era topógrafo y la propia satisfacción personal, estás haciendo lo que te gusta, te están pagando por ello y además está aumentando la base de clientes y las oportunidades que van emergiendo precisamente en la relación con los clientes, precisamente en ese abrirte a nuevos espacios, a nuevas redes de oportunidad o de problemas que ignorabas de su existencia y se van planteando como problemas no resueltos y en los cuales está la oportunidad de introducir innovación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre digamos el modelo estático? Porque vamos a hablar del flujo, de cómo lo usamos en el caso de los emprendedores y en las distintas variantes que puede usarse. ¿Alguna pregunta? Cuando hablas de costes y consecuencias, la parte de esta de consecuencias. Sí, esto es como ves está en inglés porque no hay versión española, yo lo he leído en términos de el impacto que tiene en tu esfuerzo personal, esto es, me genera estrés, me abre a tener que formarme en nuevas cosas, es decir, me supone un coste, claro, para uno sacar un coste emocional de aparatos con radiofrecuencia resulta encantador, para otro es un coste personal, temporal y emocional, esto para mí es nuevo totalmente, entonces estamos hablando de eso, de costes no solo económicos, sino digamos de emocionales o digamos de otra naturaleza. Sí, lo ves, ¿no? Sí, gracias. Es salir de la parte ideal de pasar el modelo de negocio empresarial al modelo de negocio personal donde el coste es nuestro desgaste en definitiva, es decir, esto de no tener tiempo para o tener demasiado fraccionado o diversificado las cosas, cuando está en muchas cosas, lo de la multitarea sabemos que es un cuento, ¿no? Cuanto más multitarea, menos foco, menos productividad y llega a ser divertido y entretenido hasta donde lo manejas, pero hay un momento en que no produce o no eres efectivo y porque, presidente, a lo mejor no tienes quien te ayude, volvemos a lo de siempre, es decir, oye, yo esto me trasciende, pues esto necesito alguien que lo haga mejor que yo. ¿Incluís en este apartado de costes lo que sería el coste de oportunidad de a lo mejor tener un trabajo por cuenta ajena como un sistema comparativo con esto? Ahora hablamos de cómo esto se, a mí por lo menos me gusta ver esto como un marco de trabajo, un frame, lo veremos después cuando en mis reflexiones después de estar más de 10 años trabajando con estas cosas, yo creo que esto al final es muy artesanal, cada uno luego pone en esto su expertad y su forma de ver el mundo, su herramienta, su formación, etcétera, ¿no? Entonces, mi formación es de economista y ingeniero, yo no soy psicólogo ni coach, entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto lo primero que decía, oye, no nos equivoquemos, es decir, para las cosas que me estás planteando, yo tengo un colega psicólogo que te lo explica mejor o trata en tu caso mejor, entonces, cuando te estás contando esto, efectivamente es así, hay que verlo todo en términos de costes de oportunidad, es decir, el coste de oportunidad de seguir trabajando en la empresa de la familia, aunque la familia me toque las narices, de trabajar en una empresa aunque no me guste mucho me paga mejor, todo ese tipo de balances en la vida personal que son de difícil resolución externa y de necesaria resolución interna, lo tienes que resolver tú, no te lo van a resolver, donde ganas y donde pierdes, ¿no? Pero efectivamente son costes, yo así lo entiendo, de oportunidad de hacer otras cosas, nadie está obligado a aprender, a emprender, perdón, a aprender sí, a emprender no. ¿Te vale? ¿Hola? Sí, sí, totalmente, muchas gracias, Fernando. Vale, bueno, hablaremos ahora un poco más de la artesanalidad de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, vamos muy bien de todo. Bueno, vamos a hablar ahora de del flujo y los tres momentos claves, ¿no? Esto puede parecer que he hecho eso, lo que os he contado, es un cuento, es un cuento de verdad, porque ocurrió de verdad y bueno, ya le perdió la pista a este señor y a lo que evolucionó, después vinieron los drones y probablemente ahora está en otra categoría o igual ya ha cerrado el negocio y se ha dedicado a otras cosas, ¿no? O sea, esto no, como la vida misma. Ahora, lo interesante es ver cómo en un solo cuadro somos capaces de poder entender nosotros que le queremos prestar apoyo, en este caso a un emprendedor y a alguien con el quien hablar para poner orden a sus dudas, sentimientos, emociones, conocimientos, perspectivas, proyectos, negocios, ¿no? Y lo menos que yo la conocí, porque yo estaba en otra lógica, era haz un plan de negocio y el plan de negocio lo harás cuando tengas más certidumbres que incertidumbres, ahora tienes todavía un montón de cuestiones que decidir y las tienes que decidir en un esquema de reflexión de este tipo. Cuando llegamos a poner sobre blanco sobre negro este cuadro, para él fue como una revelación porque efectivamente vio las relaciones que había entre decidir en una cosa y en otra. Oye, ¿y qué pasa si llevo un acuerdo con tal? Porque le vas a tener que pagar. ¿Y qué pasa si tengo que ir a proyectos? Pues vas a tener que esperarte a ganar el proyecto y una licitación a lo mejor te dura tres meses o más. Es decir, y vas a tener que presionar una oferta competitiva, no es esto que te llame un amigo para que hagas. Es decir, hay muchos elementos que permiten una conversación sobre de qué estamos hablando y cómo una decisión tomada en un bloque repercute sobre cualquier otra. Es decir, al final hay un efecto una decisión sobre cliente y ya te está condicionando el canal o el tipo de vínculo o la propuesta de valor o incluso la fuente de ingreso. Viendo que, y por supuesto, poner en juego o poner recursos nuevos es para qué. Yo estoy, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 10 años he visto unos currículos espectaculares nominalmente. Gente que ha estudiado de todo, pero luego cuando voy a mirar lo que ha hecho, ha hecho muy poco y no es una acusación, es una tragedia. Es decir, que definitivamente ha gastado mucho tiempo en acumular conocimiento formalizado pero tiene una experiencia muy débil vinculada a lo que hace con lo que sabe. Por contrapartida, me he encontrado currículos de gente con una formación limitada pero que ha experimentado en campos laborales o no laborales un montón de experiencias que cuando las pones en juego tienen un valor extraordinario porque ha aprendido cosas que a lo mejor no tiene el título, a lo mejor no tiene el conocimiento formal completo, pero ha creado una red y una forma de hacer las cosas que tiene un valor muy singular. Esto en dos casos extremos. Bien, vamos entonces a hablar de esto del flujo y los tres letras claves que es lo que yo denomino. Esto le da una vuelta en mis claves a lo como lo cuentan en el libro que es esto de repensar, rediseñar y reemprender. Serían tres momentos en la forma de utilizar esto. La primera, bueno, lo primero que nada es de lo que estamos hablando es del proceso de crear, mejorar, innovar el propio modelo universal como profesional en esta propuesta de valor. Esto vale lo mismo para emprendedores con matices que para cualquier profesional que está en transición, cualquier profesional que está diciendo yo llegué hasta aquí en mi puesto de trabajo y me estoy planteando pegar un rumbo de entre 30 y 180 grados. Un poquito más de lo mismo, no, un poquito más allá. Por lo tanto, quiero pensar algo más allá de, voy a dar un pasito corto a repensar todo el modelo completo y por lo tanto tengo que querer saber claramente dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo puedo llegar ahí o qué pasos tendría que dar para llegar en esa dirección. Tanto será más innovador cuanto más elementos del modelo quieras cambiar o cuanto más, como se dice ahora, más disruptivo sea en los elementos de radicalidad en los cambios que quieras introducir. Pero en cualquier caso, básicamente, está en esta lógica de introducir mejoras sustanciables y gestionar la carrera profesional de forma innovadora. No pasito a pasito, sino en bucles y en bucles donde lo que te lleves después de la próxima experiencia profesional o del próximo proyecto emprendedor sea más que lo que has puesto. Cuando te lleves no significa más dinero o más recursos solamente acumulados, materiales o de conocimiento, sino cosas que realmente puedas reutilizar o rentabilizar o reciclar en otros entornos. Sacas con más energía con la que entraste, en resumen, para entendernos en términos casi aeronáuticos. Bueno, el primer paso, el primer movimiento es repensar, es repasar la trayectoria que ha sido tu vida y repensar cómo quieres alinear las aspiraciones profesionales y profesionales y pensar en quién eres, qué valor puedes aportar y a quién. Mapear el modelo actual, lo que haríamos como punto cero, los hechos, el cómo está la cosa ahora e identificar un propósito. Identificar un propósito en el sentido de una brújula de que defina estratégicamente cuáles son, hacia dónde quieres ir y cómo vas a llegar allí en términos del valor que vas a obtener al final por el impacto que vas a tener a hacer. Es decir, una forma que admita muchos posibles modelos de negocio personal o por lo menos varios. Yo, por ejemplo, cuando me pidieron esto en el libro, está por ahí escrito, escribí una cosa del tipo de quiero ayudar más o menos así, quiero ayudar a profesionales en transición sin grandes conocimientos económicos y empresariales a repensar su modelo actual e ir en la dirección de aportar valor a sus nuevos proyectos. Entonces, más o menos era una cosa que era muy genérica y que me sirvió durante muchos años para, en plena crisis, estar trabajando en pueblos andaluces con gente que estaba en paro estructural o con jóvenes tecnológicos en centros de tecnología o con recién egresados de otras carreras que no eran económicas e ingeniería. Me sirvió para fregados muy distintos, en mi caso, en que empecé a utilizar esto como un vector distinto de lo que yo había hecho hasta ese momento. Yo no venía de este área de ayudar a personas a caminar en nuevos entornos profesionales. Teníamos un departamento de nuestra empresa muy potente de psicólogos y sociólogos dedicados a la selección de personal y a toda la parte digamos más de recursos humanos. Yo no era mi mundo, yo estaba en otras historias. Pero esto empezó a interesarme a partir de escribir este libro y empecé a practicarlo, a aprender yo con ello en definitiva. ¿Cuáles son los momentos de partida? Estos, el principal activo eres tú mismo, es decir, no pienses que vayas a montar nada que no parta de lo que te motiva, de las habilidades que pone en juego, de lo que te describe como una nube de etiquetas, o de aquellos activos que vas a poner en juego y por lo que vas a tener que poner evidencia de que son reales, no de lo que te gustará hacer o lo que quieras hacer de mayor, sino lo que a lo largo ya de un periodo de cierta maduración y yo en el tiempo sí he ido trabajando cada vez más con gente de más edad, de hecho en los últimos años a lo que estoy dedicado de esto básicamente es a montar unos retiros que le llamamos Next New Work, hemos hecho seis ediciones y la gente que me viene ahí son, estamos tres días encerrados en el campo y hacemos todo un ciclo de esto que estamos viendo pero normalmente son ya altos directivos gente de cincuenta y pico años de cuarenta y pico gente que viene muy currada y con muchas heridas o con muchos cambios o que se ha quedado en la cuneta porque la empresa cerró y quieren alguien con quien hablar de esto que no sea estrictamente darle elementos de motivación o decirle que se tiene información de otra cosa sino alguien que le pueda ayudar en este tránsito y por lo tanto es donde yo realmente he aportado más valor y yo mismo he sorprendido del tipo de gente que me venía a que le ayudara en estos términos y además lo hacía en un contexto de retiro de estar tres días con otros trabajando estos temas Bueno, punto uno hemos dicho repensar el momento presente y el pasado presente de dónde vienes y dónde estás el segundo ya es el momento digamos de rediseño de creación de utilizar lo que has hecho anteriormente para ajustar reinventar más o menos radicalmente y aplicar el concepto de diseño como proceso no lineal para empezar a tangibilizar posibles ideas o posibles opciones sin tener que tomar ya una decisión pero en que tengas un diseño informado que puedas empezar a testar y probar en el mercado esa es la idea es la idea de diseñar no solo un evento de diseñadores sino un evento también de un modo de entender la perspectiva de usuario o de cliente final y ser capaz de generar múltiples opciones y prototiparlas y empezar a moverlas hay un curso que estáis dando por ahí también de design thinking pues esto es design thinking aplicado y la tercera fase es la de oye no hagas una tesis doctoral de 20 folios explicando todo lo que vas a hacer sino con un esquema básico con un prototipo básico empieza a probar empieza a prototipar y salir de oficina hablar con clientes potenciales o con con partners potenciales o con expertos para aprender descubrir y privatizar en resumen empezar a trabajar con una startup en que no tienes un plan fijo sino ni un objetivo cerrado sino vas a ir probando cosas vas a ir ampliando tu red de primero seguridad y de contactos cálidos a contactos más fríos en los que vas a conocer gente que no conoces a través de múltiples contactos que te pueden abrir las puertas en la dirección que tú quieres la dirección de ir completando las hipótesis las posibilidades en evidencia en hechos que efectivamente demostrando que por ahí hay camino pensemos en nuestro en nuestro topógrafo oye pues si no si a menos que sabe un poquito de aviones pero no tanto oye pues empieza a hablar con alguien que te permita hacer un proyecto y que descubras que efectivamente las cámaras que tienes no son suficientes y a lo mejor es la persona que te va a decir que tienes que buscar a alguien de un centro tecnológico y vete a hablar con los del centro tecnológico y cuando hayas hablado con ellos te digan las cámaras o sea es poner en acción esto de innovar no va a tener ideas va a hacer algo con las ideas y va a pasar básicamente a ponerlas en marcha y ver que tiene digamos vida propia y que solo al final descubres cuál es la buena no al principio es decir la diferencia entre una idea buena y una idea mala no existe hasta que realmente la contrastas con a quien le resuelve el problema o quien realmente acierta en la solución esos serían los tres momentos de aplicación es decir en la fase primero de escribir dónde estás y el pasado presente segundo de escribir hacia dónde quieres ir con un propósito claro y estratégico y digamos duradero el cuáles pueden ser las opciones que manejas hacer uno o varios prototipos y empezar a testar cuanto antes en conversaciones inteligentes donde lo primero que vas a descubrir es cuál es el modelo de negocio personal de este otro cuál es el modelo personal de este cliente o de este partner porque qué problema le voy a resolver yo pensé que era este y resulta que me está pidiendo que resuelva un problema que no había pensado que ese era el problema es decir ahí es donde empieza a jugar todo esto que no deja de ser un cambio de mentalidad como emprendedor como profesional que pasa de un modelo de lo conocido y ejecutable a lo desconocido y explorable o que tiene que descubrir y donde entra también pues obviamente la serendipia aquellos elementos que no esperas se te cruzan por el camino y es el ajá si ajá era esto lo que había que resolver pues ahora lo entiendo mejor ¿entendido hasta aquí? ¿podemos seguir? sí vale bueno vamos a hablar rápidamente de buenas y malas prácticas esto ya es muy operativo es decir como veis nuestro herramienta de construcción creativa son los post-it entre otros con los cuales trabajamos con herramientas pues muy digamos del mundo del agile o del design thinking o de la innovación sistémica y lo que nos planteamos es como con un lienzo lo primero es no escribir en él es decir usamos los post-it porque son el momento que escribimos algo ya nos tenemos tentado a defenderlo entonces lo ponemos en un post-it y lo podemos cambiar de sitio y poner cuatro cosas encima pues nuestro ego siente menos herido o menos molesto con lo cual es una forma muy de movilizar y flexibilizar las ideas evitar también esos lienzos que están llenos de post-it que al principio todo el mundo pone tropecientas cosas bueno pues evitar digamos contar una película dentro del post-it tres ideas claves si es con un con un dibujito mejor o con un emoticón o lo que quieras menos es más al final si tenemos nueve bloques y ponemos dos post-it por cada uno son dieciocho cuestiones a tratar de las cuales puede que sean ocho verdad evidencia y ocho hipótesis a testar o a lo mejor son así o a lo mejor no lo son con lo cual la complejidad es grande entonces al principio está bien que pongas un montón de cosas pero luego hay que empezar a desplumar oye vamos quitando cosas que realmente podríamos prescindir para quedarnos con la esencia de lo que realmente es el modelo de negocio personal actual y al lado cuál es el modelo de negocio personal prototipo uno que queremos empezar a construir y que rescatamos de lo conocido pero que vamos a poner de nuevo en algo que sabemos que no existe pero quiero empezar a probarlo muy importante esto de comprobar la integridad de la coherencia de lo vincular y alinear los elementos es decir como estas flechitas que yo puse antes en el lienzo es decir con estos recursos hacemos estas actividades clave y estas actividades clave son las que construyen el valor para estos clientes o este cliente quiere que usemos este canal o este tipo de clientes el vínculo adecuado es este es decir veamos el que podamos leerlo hacia adelante y hacia atrás para contar una historia comprensible inspiradora e implicante por fin esto nos va a servir para contarlo a nuestro equipo de proyectos si estás trabajando con otros consultores con otros emprendedores y están de acuerdo en que se explica lo que eres como persona y explica lo que quieres construir como empresa e implica a los demás en que se sientan parte de aquello que están construyendo y vean su sitio y su lienzo solapado al tuyo para construir un lienzo conjuntamente es esta forma digamos que como veis el lienzo y los posis son dispositivos herramientas para construir conversaciones donde queda más claro lo que cada uno quiere decir y queda por escrito y lo podemos mover con lo cual tiene todas esas ventajas juntas en un solo paquete buenas prácticas codificar con colores es decir si vas a pensar en un modelo de negocio con varios segmentos pensemos en dos fíjense que hay por ejemplo en el del topógrafo remodelista teníamos tres segmentos distintos bueno pues a lo mejor hay que ponerlo con tres colores distintos y ver si el tipo de relación el tipo de canal o el tipo de actividad que sirve para uno en algunos es el mismo pero en otros son distintos es decir que vemos alineamientos entre segmentos propuesta de valor y algunos elementos diferentes o preferentes en unos sitios u otros lo cual te permite verlo con un granulado más claro bueno elementos visuales combinados con palabras clave y la granularidad evitar esos detalles y demasiadas vaguedades muchas veces lo que nos cuesta es poner y no lo conseguimos la primera esto es de prueba y error y darle vuelta y tenerlo en la pared y quitar y bueno hasta que hay un momento en que las piezas encajan empieza ya a parecer tan limpito como el que os conté antes que ella sufrió muchas depuraciones y lo explica bastante claro pero por el camino hay mucho prueba y error prueba y error prueba y error o momentos de iluminación y momentos de oscuridad donde está todo patas arriba errores más frecuentes y muy frecuentes elementos huérfanos pues posis que están por ahí pero que los puedes quitar y no pasa nada la primera la primera prueba del 8 cuando tienes ya un lienzo acabado y crees que está bien es decir oye quita un post-it si quita uno entonces quita el que realmente piensas que no es tan importante oye pues a lo mejor lo de tener la página web no es lo más importante ahora lo importante es conocer a los cuatro tíos que manejan el mundo de la cartografía y ya te voy a montar la página web no voy a dedicar ahora un año a montar la página web o seis meses o un mes o gastarme una pata cuando lo que necesito es conocer a los cuatro personas que deciden sobre cómo cartografiar una isla ¿entienden? o sea ese tipo de cosas donde el 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 exigir que con pocos posits podamos tener algo que esté bastante hilado y bastante claro y distinguido entre lo que es realidad hecho de lo que es hipótesis a verificar y de lo que viene a continuación y está aquí de confundir el presente y el futuro muchas veces cuando vemos un lienzo empezamos a destriparlo cuando lo hace el el emprendedor y está confundiendo las ideas actuales con ideas del futuro tiene que estar en cosas separadas los momentos que os dije primero el as is como es ahora y el would be o como será o qué posibilidades hay de que sea y tenerlos separados entonces vas viendo cómo partes de un sitio para llegar a otro qué te falta para llegar ahí qué cosas tienes que añadir para que realmente esa hipótesis se verifique como lo atesta o qué elemento tienes que añadir y tomar la decisión para que aquello sea verdad y luego pues demasiadas hileas en un solo lienzo es preferible varios separados que luego ya nos sintetizarás en uno que dé una respuesta básica a todo digamos tengamos un lienzo paraguas y varios lienzos o digamos de unidades más pequeñas bueno algunas herramientas cómo estamos de tiempo 11 y 5 bien 11 en punto perfecto muy bien de tiempo las herramientas que voy a comentar algunas las conoceréis otras no es un enunciado muy básico y seguro que hay más y algunas que se pueden añadir una cosa que he aprendido y bueno lo veremos luego cuando reflexione sobre lo que yo he aprendido y se puede es que esta forma de trabajo la podemos hibridar con muchas otras es decir puedes utilizar perfectamente esta herramienta y hacer un DAFO y el DAFO encaja muy bien con lo que pones en el lienzo como puntos fuertes puntos débiles amenaza oportunidades lo refleja lo solapa le pones como una capa encima y empiezas a ver elementos a repensar a partir del DAFO que has hecho o sea que no es esto o lo otro sino esto y los otros las otras herramientas que quieras utilizar que te vengan bien o que conozcan o sean de tu de tu preferencia bueno para repensar las tradicionales que usamos aquí son todas aquellas que tengan que ver con el autodiagnóstico la autoconciencia o la evaluación de personal y competencia y aquí tenemos una pues la de la izquierda es la línea de la vida donde pones aquellas cosas a las que dedicas tu tiempo y donde hay más o menos desequilibrio en tu vida personal profesional y la quieres repensar a qué quieres dedicar más tus 24 horas dicho de otra manera otra que es muy potente es la línea de la vida que también la puede que la conozcáis que ir hacia atrás en el tiempo y partiendo pues desde tu adolescencia hasta tu actualidad qué elementos han sido digamos de alta energía y momentos de baja energía que explican quién eres ahora ¿no? Es decir momentos guau momentos donde efectivamente encontraste plenitud laboral profesional emocional y aquellos elementos down donde efectivamente fueron momentos duros momentos difíciles momentos de quiebra humana y por lo tanto no quieres volver a transitar o aprendiste muchas cosas por ese camino ¿no? Entonces esta idea de tener una una retrospectiva que te permitan ahora ponerle luz a esto de este agua no beberé más o al revés estos hilando estos puntos claramente demuestran dónde está mi talento o mi momento o mi digamos ¿cómo se llama esto? Mi elemento fundamental de demostración de que soy muy bueno en estas cosas está aquí y es una mezcla mejor de cosas no productivas o no económicas o no profesionales pero en la que eres muy bueno y lo sacas de ese cajón y lo llevas al terreno profesional ¿no? Esto es abundante ejemplo de que esto es así más los de las 10.000 horas en las que has trabajado y sabes que eso lo haces bien sin mayor problema ¿no? Otro ejemplo típico es el del Ikigai ¿no? Que también lo conoceréis esto es hacer converger muchos elementos y también reflexionar sobre aquellos elementos sobre todo los que haces bien y los que los que te apasionan o tienes una vocación natural para desarrollarlo para definir el propósito ¿no? Y estos serían algunos de los de repensar ¿no? Y por supuesto todos los test de autoevaluación o de elementos de definición de competencias o de perfil profesional que queráis añadir ¿no? Rediseñar bueno pues ahí lo fundamental es trabajar con todos los elementos de ideación de creatividad de imaginación y de pensar que la innovación puede estar por cualquier lado y que básicamente está donde hay puntos de dolor o puntos a resolver o problemas o temas digamos que no funcionan bien o que o que requieren un repensable por el lado económico o por el lado de los clientes o por el lado de los recursos o por muchos sitios ¿no? Y siempre la perspectiva centrada del cliente es decir verlo desde fuera adentro o desde el otro hacia ti no es lo que yo sé o lo que yo tengo sino lo que los otros necesitan o lo que los otros están carentes o no hay nadie ofreciendo este tipo de servicio para esto tenéis cosas como mapa de empatía que lo conoceréis o los personas o otro tipo de herramientas de este tipo ¿no? y también en esta está todo el tema de escenarios ¿no? de ver el lienzo en los negocios si lo veis muchas veces hace abstracción del contexto ¿no? En la realidad no es así cuando lo usamos una de las cosas más importantes que le damos es al contexto desde el punto de los factores externos que condicionan en que las cosas que se pueden hacer pues en este momento en la isla de Agomera pues no se son más limitadas que las que se pueden hacer en la isla de Tenerife y eso es estructural no te lo puedes inventar de la noche a la mañana no quiere decir que no puede acceder pero pero obviamente los puntos de partida son planteados escenarios de contexto con mayor dificultad y a futuro y cuando estamos hablando de posibles cambios en esos escenarios pues ver esas tendencias esos elementos digamos de cambio que viene de fuera cómo impactan en algunas cosas y cómo va a impactar esto de la inteligencia artificial y el chat de GPT en mi modelo de negocio y pues vamos a ver porque depende de lo que te dedica depende del punto que te encuentras en la cadena de valor después de la madurez de tus conocimientos bla 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 y ahí tendríamos también el prototipado ¿no? la posibilidad de ante distintos escenarios tener distintos prototipos y luego empezar a testar aquellos que realmente pues tengan mayor verosimilitud o mayor interés o mayor tracción pero básicamente no quedarnos anclados en una solución un elemento fundamental del diseño es este no quedarte atrapado en tu primera idea enamorarte de ella y pasarte la vida digamos anclado en esa idea que se resiste luego a convertirse en una realidad operativa y demostrable o sean los azules que como sabéis también es una forma de tensar mucho un modelo es decir de crear cosas nuevas eliminarlas aumentar mucho disminuir mucho en cualquiera de los nuevos bloques y aumentar mucho la propuesta de valor o eliminar determinados canales en vez de hacerlo todo presencial pues lo hacemos todo digital o en vez de aumentar mucho el ancho de banda pues lo que tenemos es sesiones presenciales al aire libre es decir hay cosas que pueden ser radicalmente distintas en la medida que tensemos el modelo en alguna de estas direcciones y muchos ejemplos hay de innovación con este tipo de herramientas bueno y reemprender aquí hay varias cositas que contar bueno básicamente para hay que salir fuera de la oficina hay que hablar con testar las hipótesis con los clientes o con los clientes potenciales o con los que saben mucho de la actividad e ir pasando de hipótesis a evidencia y esto hay muchos elementos de cómo testar pero a mí uno que me gusta fundamentalmente en este ámbito es lo que tiene que ver con el descubrimiento a partir de entrevistas abiertas y cualitativas aquí hay un un librito el Talking to Humans que está es gratuito lo podéis bajar y está pensado para emprendedores y tiene pues muchos tips muchas muchos elementos de cómo no construir algo que nadie quiere sino empezar a hablar con quien tiene un problema para entender el valor que está esperando y es muy sencillo muy útil y nos pone tareas y formas de practicar practicar para ser mejores en evitar entrevistas tipo interrogatorio y pasar a conversiones con sentido y donde vas abriendo espacios nuevos de posibilidades y de comprensión y de conexión con quien tienes que ayudar y eso te va llevando no al modelo que tú querías sino al modelo que realmente tiene sentido y al final descubres que es el mejor para tu recurso tu propósito y las actividades que sabes hacer bueno y con eso y son las 11 y 5 casi japoneses yo ahora lo que quiero es ir a las lecciones aprendidas de ustedes de todo lo que hemos dicho que han aprendido y luego les cuento las que yo he aprendido entonces si os parece abrimos micrófono y empezáis a pedir palabras de aquellas cosas que queráis ir preguntando o al revés o contando yo mismo yo mismo por romper el hielo lo que tengo que hacerme es con acaparar unos cuantos posis es lo que me acabo de decir ah pero tú no tenías posis en tu en tu mesilla de noche pues es un problema ya tenemos que tener unos cuantos posis creo que es bastante práctico entiendo que que pueda haber alguna alguna especie de de modelo o te lo haces tú mismo te lo construyes y todo esto está en internet está en internet y gratuito pincha tú no te sale el lienzo gratis no hay problema estupendo bueno los demás por favor vale Fernando con permiso si puedo compartir si hay una una cuestión que muchas de las propuestas de valor que salen el problema en el que me estoy encontrando es que si existe una necesidad real pero a la hora de tarificarlo por así decirlo me encuentro con con el mismo problema el que no sé si me pueden trasladar su experiencia te pongo un ejemplo con la idea que una idea que estoy trabajando ahora mismo una problemática yo ahora mismo estoy vendiendo tiempo es decir estoy vendiendo tiempo a las asesorías fiscales contables vale una cosa que no disponen ellos es de tiempo y cuando llegan las partes trimestrales se las ven y se las desean los picos de estrés son brutales entonces claro ellos me compran a mi tiempo y yo les contabilizo pero claro a la hora de tarificar es cuando todo el mundo se echa para atrás evidentemente cuando haces el modelo pero mira que estas son mis tarifas pero no porque no estén en el mercado sino que si no entro en pérdida vale Alejandro no te conozco no sé exactamente cuál es tu modelo de negocio personal pero lo que le estás contando hay un error de principio que yo ya lo vi hace mucho tiempo lo peor que podemos hacer es vender tiempo tienes que vender valor y esto es un problema estructural de todo el mundo de la consultoría vender tiempo es una ruina porque en definitiva si te están contando tiempo te están poniendo un commodity es decir una cosa indiferenciada entonces otra cosa es que vendas valor es decir que si para ellos tienen un pico si les duele suficientemente te pagarán si no no te pagarán y si da igual tu tiempo que el de otro irán al que más barato compren el tiempo ¿correcto? vale entonces piensa en valor piensa en realmente qué problema le estás resolviendo oye tú lo que quieres es que el lunes por la mañana lo tengas como si yo tengo que trabajar el domingo por la noche es mi problema ahora para el lunes por la mañana a ti te cuesta esto cuanto más dolor cuanto más dolor más te pagarán y cuanto más dolor que nadie le resuelta el problema más te pagarán vale yo el valor lo he resumido en tiempo pero lo que lo que les traslado es vas a pasar más tiempo con tu familia vas a poder recuperar ir al gimnasio vas a es decir pero claro a lo mejor eso se la apela a ellos es que ese es el asunto estás contándolo muy bien nosotros tenemos yo coincido contigo en esas hipótesis pero a lo mejor no son las que a ellos les duele lo que quieren es que a lo mejor no quieren estar más tiempo con su familia se las pela ir al gimnasio no sabemos cuál es lo que realmente lo que quieren si realmente lo que quieren es dormir tranquilo y entonces saber que el lunes por la mañana está el viernes me dice hasta dónde he llegado y yo el lunes lo tiene sería una muy simplista pero el valor siempre lo definen los clientes nosotros tenemos propuestas de valor y normalmente nuestras propuestas solo sirven para aprender cuál es el valor real que normalmente no coincide con lo que nosotros pensamos yo no soy él claro es que eso es una cosa que me frustraba pero digo si yo lo veo claro porque no hace más que quejarse manifestarse pero claro lo que hay de fondo no es realmente eso lo que hay de fondo es otra cosa no y sobre todo si efectivamente te regatean es porque tienen otras opciones que juegan a tiempo a menos euro el tiempo es decir la misma hora más barata entonces estás perdido vale vale muchas gracias fíjate que la hora la hora no es la misma a las 4 de la mañana que a las 3 de la tarde correcto sí 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 correcto muchas gracias fernando venga más preguntas y más comentarios yo creo que ya no sé si alguien más algo de lo que les he contado concluyendo sí me gustaría ir a lo que he aprendido porque el otro día estuve no lo había hecho nunca lo he hecho al final ayer por la noche y bueno realmente le voy a preguntar pero le voy a decir las que yo he aprendido las he aprendido sobre la base de esto de usarlo en entornos muy distintos y sorprenderme como os dije antes donde más utilidad tenía no era en emprendedores no era en jóvenes desorientados eran gente que dice pero para qué me vino un consejero delegado un director general una persona que tiene una carrera extraordinaria la mira en linkedin y es espectacular y además lo conozco un tío estupendo y me viene para que yo le ayude en un momento en que quiere que le ayude y se viene tres días a encerrarse con otras personas que no lo conoce a reflexionar sobre los próximos pasos de guerra profesional esto es que no lo había ni pensado ni soñado ni estructurado así y es lo que me ha venido ocurriendo en los últimos años y cada vez de forma más sorprendente una lista que vamos que dijo es que esto ni planificado hubiera sido así bueno por lo tanto podría poner más pero básicamente diría primero que es este marco de trabajo este marco conceptual porque es eso al final es una forma entre otras de abordar los temas de la empleabilidad y la emprendimiento con una perspectiva digamos innovadora y donde acorde con los tiempos que nos toca vivir y muy pensada en una interacción de una persona que maneja esta herramienta y la trafiere a otras para que sigan trabajando con ella por el final esto no se acaba nunca es decir el que usa esto el tiempo termina después me pasa con toda la gente que ha venido que tiene en su casa en su despacho su lienzo y está permanentemente no digo todos los días pero pasa unos meses y ya cambié esto y ya cambié el otro aquello ya no era como yo pensaba esto es ahora otra cosa esto me ha parecido y ahora lo voy a encajar en esto y ahora en lo que estamos también es que cada vez más trabajamos no tienes un trabajo tienes un portafolio de modelos de negocio de trabajo que los puedes llamar proyecto o no porque como cada proyecto es distinto si se repite un proyecto muchas veces hay un marco igual si yo tengo que dar muchos webinars como este pues ya es digamos un modelo más o menos ahora si yo junto a esto tengo que ser como soy consejero independiente de consejo de administración de una empresa pues es otro modelo totalmente distinto mis clientes son otros mi modelo de ingresos es otro mis relaciones son otros mis actividades son otros mis recursos son otros soy el mismo pero es otro por lo tanto yo ahora mismo a mi edad nunca lo pensé así tengo 69 años tengo no tengo empresa pero tengo un portafolio al menos con 4 o 5 modelos de negocio personal que los encajo con mi tiempo disponible que soy dueño de mi tiempo pues para como el día de ayer estar todo el día dedicado a mi nieta desde mañana a la noche porque mi hija tenía un trabajo y no podía dejarlo entonces este tipo de cosas me hacen pensar en primero este marco es adaptativo lo adaptas a muchos entornos muy distintos de hecho yo he dado esto se lo he explicado a niños de colegio para hablar de sus vocaciones futuras explicarle esto de oye mira al final vas a tener que coger esto y esto y esto y los niños juegan muy rápido con este tipo de puzles o de legos por lo que no es un lego o un puzzle segundo es un modelo o un marco de trabajo creativo reflexivo y constructivo las tres cosas es creativo pero no solo idea es reflexivo te obliga a pensar en quien diablos eres tú porque esto no es contar un cuento no te puedes contar el cuento a ti mismo todo el tiempo si no eres capaz de decir te estás equivocando Fernando esto no va así va por otro lado tú no eres para esto hay 40 mejores que tú y mejor trabaja con ellos porque no van a ser lo mejor que ellos y constructivo tienes que hacer cosas de verdad tienes que bajar el suelo y hacerlas no pasarear dando ideas y planes y powerpoint evolutivo es muy interesante evoluciona en el tiempo es decir tú tienes tu lienzo ahí y va cambiando y va nunca se acaba nunca lo tienes acabado es como volvemos otra vez un lienzo en blanco en el que vas pintando y un momento lo acabas y pones otro lienzo y vuelves a empezar otra vez el modelo que trabajan los pintores o los arquitectos con sus bocetos es muy útil es conversacional fundamental al final esto es para guiar conversaciones es hibridable con otras herramientas es altrocentrista que es un palabra que descubrí hace un año y pico y tiene que ver con no es ni egocéntrico ni solo centrado en el usuario estás en los dos lados mi principal recurso soy yo esto lo hago porque para mí me quiero mucho soy un ególatra no lo quiero porque quiera pero yo no lo voy a hacer si no le es útil a alguien y al revés entendiendo lo que es útil y conectando a los amigos sé con quién voy a trabajar mejor sé con quién me puedo reunir mejor sé a quién porto más valor a quién soy más útil quién me aprecia más para quién mi reputación le sirve etcétera esa forma de hacerlo fácil no están intentando venderle cosas a quien no conecta contigo o al revés intentando convencer a la gente que eres el más guán estratégico porque funciona claramente como una visión tienes una visión un poquito a largo plazo porque no vale solo para un apaño para eso pues hay otras herramientas más fáciles es reutilizable y es contextual y luego sí por último que debe ser usado con honestidad la honestidad lo digo siempre porque cada vez que me llama mira yo no soy psicólogo no te olvides ni quiero jugar a psicólogo ni soy coach no estoy certificado en nada no tengo ninguna certificación lo que tengo son 45 años de experiencia de cosas concretas y las he organizado de esta manera y ya está entonces hay gente muy buenos coach y muy buenos psicólogos entonces no voy a no voy a entrar en terrenos en los que no me siento competente por lo tanto yo creo que la humildad y la humildad en reconocerlo nuestra vulnerabilidad primero y nuestra audacia y a pesar de lo vulnerable que soy salgo al ruedo a torear aunque yo no soy muy tauromáquico o mejor dicho subo a la montaña aunque solo sea como Sherpa ¿vale? bien y dicho eso por mi parte si queréis comentarme algo siempre me gusta cerrar con 1910 Yunamuno con la pequeñez de nuestras ideas y no las reduzcamos a nuestra isla aquí tenemos mi correo mi página de LinkedIn el librito que escribí hace 10 años que sigue estando disponible en PDF para el que lo quiera y que la suerte les acompaña muchas gracias por todo Fernando gracias muchas gracias bueno pues si alguien quiere decir algo y si no buen fin de semana disfruten y aprovechen su tiempo que es corto exactamente disfruten nos vamos a morir como digo yo pero bien hay que morirse bien gracias venga un abrazo hasta pronto muchas gracias salud los saludos